¿Cómo extraer el cabezal inyector de nuestra impresora Epson Ecotan para su limpieza de forma manual? Necesitaremos una jeringa con un tubo y un líquido limpiador de tinta. Encendemos la impresora para que el cabezal se desplace a un lado. A continuación, desconectamos la impresora de la toma de corriente. Esto nos permite mover el cabezal hacia su posición de desmontaje. Comenzamos quitando la tapa del cabezal. Quitamos su único tornillo y con una palanca soltamos su cierre lateral. Soltamos el flexo guía. Sacamos los cartuchos de tinta, apretando en su parte trasera. Sacamos los cartuchos de tinta, apretando en su parte trasera. Lo extraemos y lo apartamos a un lado. Hacemos palanca en los laterales del soporte y lo extraemos. Retiramos la tapa lateral. Retiramos la tapa lateral. Retiramos el inyector quitando sus tres tornillos. Sacamos el inyector, y quitamos su conexión flex, tirando de ella. Nos serviremos de una jeringa, una tubería fina y un limpiador disolvente de tinta, para poder limpiar nuestro cabezal inyector. Inyectaremos a presión en cada uno de los orificios, líquido limpiador. Podemos ver como sale el chorro a presión por el inyector, debe ser continuo. Iremos metiendo líquido en cada orificio del inyector hasta poder ver que cada chorro es perfecto. Una vez limpio, podemos volver a montar el inyector. Conectamos el flex en su posición correcta, la cara azul debe quedar hacia abajo. Atornillamos el cabezal en su carro. Colocamos el soporte y los cartuchos en su correcta posición. Posicionamos los tubos en su guía. Ponemos la tapa lateral y vemos que el flex está en su posición correcta. Ponemos la tapa lateral y vemos que el flex está en su posición correcta. Terminamos colocando su tapa superior. Una vez terminado, procedemos a realizar una limpieza automática de cabezales, mediante el ordenador. Ahora podemos imprimir una página de prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!